Noticia, militar ruso le pide matrimonio a su novia con un corazón hecho de tanques ¡Oh my God! Así es como lo hacemos en la madre Rusia Oye bro, te tengo una noticia Mande, yo también Los dos al mismo tiempo Va, te compré un reloj Me amputaron las manos ¿Y cómo carajos escribió? Le amputaron las manos, más no los dedos No puedo argumentar nada ante esa lógica Noticia, aunque no lo creas, los burros también se están extinguiendo No me quiero ir, no me quiero ir señor, por favor No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir Ayer mi novia me dijo, no vengas a visitarme Estoy de mal humor y no te lo mereces Llegué con una Coca-Cola y unos tacos a su casa Y estaba con su ex Gorducha duende No recomienda tortas Mappo Ya, pa, vámonos, vámonos, vámonos La verdad no tienen buen sabor Y el pan está bien duro Parece charpi No llevan ni cebolla ni mayonesa Y los frijoles están tiesos Eres cruel pero justo Te invito a visitar nuestra sucursal Ya lo visité, por eso lo publiqué Visítala de nuevo para poder Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí, nada igual a la escuela antigua Sí No cuques a un libro por su portada El diseñador gráfico que duró horas haciendo la portada No Que verdad es lo que me está diciendo Prefiero morirme Regalos para mi suegra Regalos para mi suegra Regalos para mi suegra en su cumpleaños Regalos para mi suegra en navidad Regalos para mi suegra en su cumple Aléjate de mi hija Ella es una princesa Y tú eres un ogro Eso es algo que ninguna pócima podrá cambiar nunca Tip de adulto Nunca te pongas deprimido o a llorar en tu fin de semana o día festivo Hazlo en el baño de tu oficina Que te paguen por tu depresión Vence al sistema Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Si los pendejos brillaran Yo sería Estás bien pendejo Bien pendejo Noticia Este regreso a clases Hazte de un cuaderno de Maluma y Bad Body Nueva edición Como cuando la gota de lluvia que escogiste en la ventana No gana la carrera Tenías un trabajo Uno No mames gente Estaban asaltando la tienda del oso El momento es así Quisiera ser un hombre religioso Todo terminó señores No tenemos escapatoria Estaba por mi casa Y yo entré Les quedé viendo a los asaltantes esos Y ellos se quedaron con cara de ¿Qué pedo con este güey? Y me dijeron ¿Qué onda cabrón? ¿No nos tienes miedo o qué? Ay que hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Y yo respondí con voz grave como la de Tados Porque sentiría odio No soy una persona más débil que yo Solo me produce lástima Y me quité la playera amigos Oh my god Yo voy a mi destino y voy a ganar Los que me conocen saben que tengo un león tatuado en la espalda A lo que procedí y dije Soy el león del orgullo Miembro de los 7 pecados capitales El punto es que si me quieren visitar Estoy en urgencia Estoy en urgencia En el hospital general de la zona 21 Con dos balazos en la espalda Pero quedé satisfecho Joder que gran historia tío Me emocionaba y todo macho Que final épico eh Es buenísimo Yo cambiando la canción porque está aburrida El director viendo como quita el himno nacional El coronavirus al encontrarse a Bad Bunny para infectarlo No mames que ames que asco Bad Bunny infecta al virus No me toques, no me toques No me toques Déjame en paz Irma Sotelo Querida suegra Gloria Valenzuela No me digas como criar a mis hijos Yo tengo al suyo Y créame que hay mucho que reclamar Gloria Valenzuela Esto se va a poner feo Querida nuera Si no quiere que le diga como educar a mis nietos No me los deje encargados Cuídelos usted misma Y recuerde que usted solita Se buscó a mi hijo Yo jamás se lo anduve ofreciendo Tic-tac-toe En tu cara Tremenda paliza negra Bienvenidos al mundo marino Hijos de... Maliado Maliadazo Cómo se viste Toretto para su boda Cómo se viste Toretto para ir a la playa ¿Qué? Hoy es el día opuesto Lo bueno es que siempre va bien peinado Bien raperos a los cuales Eminem tuvo miedo de retar Ah, caray Eso sí me interesa ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ah, perro Trae los Nike 4x4 Matanaconda Es sublime Hoy lectura de cartas gratis Whatsapp O inbox ¿Pueden leerme la carta del apóstol San Pablo a los corintios? No entendí Nos encanta tu viejo de piraya A ver di cuidado Ollara Eso me prende Cocolizo Chucky Yankee Quispe Maluma ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Lo que tú haces en un día Yo lo hago en 24 horas ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Señor Calamardo Venga a ver ¿Qué? Oye bebé No hagas tanto ejercicio Total Todos los días Corres por mi mente Soy todo un galán Estoy buscando a este albañil Vivo o muerto Ser una basura para ti Pero para mí es una genialidad Cuando usas lentes Pero igual sacas malas calificaciones Les digo una cosa Rechazo la naturaleza Cuando eres tu propio jefe Te puedes dar ciertos enlojos No lo entiendes No lo entiendes Kik Es obvio que mi destino es el éxito Eres lo que cob es Es que sí entendí la referencia Gente en China Sueltenme Necesito decirles que entendí la referencia Huas huas Podría entender referencias todo el día Hasta acá huele a buenas referencias Lo siento Tony Pero cuando entiendo una referencia No puedo ignorarla No entendí Cuando las mujeres preguntan ¿Dónde están los hombres fieles? Vivimos entre esta gente Ocultándonos a plena vista Pero cuidándonos en secreto Amor, ¿supiste que la vecina está embarazada? Dicen que el papá vive cerca del barrio En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Corre perra, corre! Amor, ¿me veo bien? Me ves hermosa Mi reina Mi esposa Mi amor No seas mentiroso Y abre los ojos No quiero, tengo miedo ¡Corre perra, corre! Primero me dice Que a la relación le falta magia Me le desaparezco tres días Y se enoja No entiendo ¿Qué quieren las mujeres? Bueno, la chica con la que estás jugando Escuchas que le dicen Luis Ya ven a cenar Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Saliendo para Dubai Los envidiosos dirán que es mentira ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? 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 Gracias por ver el video.